Bienvenidos amigos a otro video mas de vida real Que espero que les encante, que les guste mucho Pero antes Como aun no estas suscrito, ahora mismo dale el botoncito Suscribirse y activa las notificaciones En la campanita que va a aparecer algo asi y listo Ya estas suscrito y con las notificaciones activadas Tienes que darle a todas para que pique todos los videos Y listo amigos, asi de facil ya vas a estar suscrito y empecemos con esto Tengo una Jeep modelo 2012 Muy modificada, vean eso Vean esta mirada que nos da La verdad esta super increible Wow, super bonita Me encantan las Jeep, algún dia tendre una Eh, traigo aqui unas motos acuaticas Porque vamos a ir a llevarlas A un punto, del punto A al punto B Pero vamos a hacer Un dia de ruta, un dia 4x4, asi que nos dirigimos Al monte Chilar, subir hasta arriba Con las motos de agua, volver a bajar Y dejarlas en el mar, en la playa En el rio, no se donde las vamos a dejar Aún, pero vean esta, vean esta Wow, es super increible Se ve super bien, me encanta, me encanta Es algo increible, que buena idea se les ocurrio A ustedes, no manches Edgar Ya te falta un video de GT5 Vida real, off road, 4x4 Haciendo ruta Me hubiera gustado traerlo con Razer Pero, como el Razer lo voy a traer GTA V policia Dije, mejor una Jeep Que tambien es algo bastante divertido Bastante padre Ahora si, tenemos que llegar hasta el monte Chilar Que si esta un poquito lejos Pero, miren esto Miren esta hermosura Wow, me encanta Pero, antes de llegar hasta el monte Chilar Les ocupo enseñar todo lo que trae este carro Porque la verdad Esta super bien modificado Trae barras LED Trae llante de repuesto Trae suspensión Mejorada Motor Snorkel No, no, no Esta super bien modificada Para el off road 4x4 Que la verdad esta super increible Y por cierto Tambien quiero un Razer Que esos estan super chidos Para hacer videos Estaria super genial Lo malo Es que son muy caros Entonces yo no justo Para comprarme uno de esos Porque estamos hablando Que cuestan entre los 200, 300 mil pesos Los buenos Obviamente acá uno chido Nuevo Y si Por eso es que Es dificil comprar uno Y es lo que Mas o menos anda costando un carro Entonces Si como que te la piensas Y pues si Prefiero la Jeep mejor Así que ya mero estamos por llegar Al monte Chilar Si no me equivoco Creo que si Hasta el momento No hemos tenido ningún percance No ha habido ningún problema En lo absoluto Todo va bien El El remolque No se mueve tanto Eso me agrada Muy buena estabilidad Y eso es bastante bueno Corre, corre, corre No manches De la que nos salvamos ahí Pero ellos van a chocar Si es un desastre Ahí miren todo eso Todo porque nos meter Nunca es bueno rebasar amigos Eso Es un muy buen consejo Vamos por aquí Creo que por aquí Es el La parte para las ambulancias Y todo ese tipo de cosas Oh está cerrado el carril Ah ok Es porque está cerrado el carril Porque están esas piedras Entonces ya me reincorporo nuevamente Este pedazo del carril Me vuelvo a salir Me puedo volver a meter al carril Así es esto Deberíamos haber llegado por comida Algo así Con te chilar Voy yo Títrin Perfecto Perfecto amigos Se viene contenido bastante divertido Bastante bueno Se vienen retos Donde voy a salir yo Se vienen Se vienen bastantes cosas divertidas Bastantes cosas padres Y por cierto Si quieren más videos De gt5 video Real Offroar Es que estaba algo al lado de mi Dije Que es eso Y ya vi que era como Una sombrita Una mosca Y dije Ay Y ya Pero no No pasa nada amigos Vamos por aquí Vamos por aquí Es que a veces hay como arañas Imagínense una Voltea así una araña Ahí gigante Vamos Vamos Oh vean esto Vean esto Carnales Y si Si quieren más videos Hay que llegar a más de 3000 likes Esa va a ser la meta de este video Más de 3000 likes Para más videos Offroar Por ejemplo Podemos traer Otros tipos de autos Razer Motocicletas Motocross Más que nada Cuatrimotos Cosas por el estilo Que se verían bastante genial Llegó Llegó el momento De ruta Estamos en proceso De subir el monte Con estas motos acuáticas Y bajarlas nuevamente Con mucho cuidado Nunca he asistido A algún evento 4x4 Ni ruta 4x4 Así que no soy muy experto En esto Pero lo que he visto En películas Y todo Si antes veía muchas películas Ahora ya no Que no me queda tiempo Pero no importa No importa A ver Todo va bien hasta el momento Las motos No amigos Es que esto se ve súper genial Se ve súper increíble Por eso me encanta la Jeep Y más así modificada Vean esta vista Estos ojos Yo le digo Ojos Obviamente parece Una cara enojada La verdad se ve súper increíble Miren la suspensión Cómo trabaja Miren eso Wow Súper bien Súper bien Ahora sí Viene lo difícil Viene lo difícil Porque con este peso Sí se puede poner Un poquito complicado Pero no hay nada Que no podamos superar Nada que no podamos superar Y yo sé amigos Durante muchos videos Les he dicho Sí Si viene contenido Bastante bueno Cosas nuevas al canal Y sí Porque estoy bastante emocionado Con este nuevo proyecto Que se viene La verdad está Súper bien Estoy muy emocionado De esto Es algo muy grande Para el canal Que yo sé que Que con esto Tal vez logramos El millón de suscriptores En este mismo año No lo sé Pero sería algo Súper genial Sigamos Sigamos Y sí amigos Ojalá pueda pasar eso Dale dale Sí se puede Sí se puede Tú puedes Jeep Es 4x4 Tracción Obviamente En las cuatro ruedas Pero con este remolque Que traemos Lo hace un poquito Más difícil Ahí te voy Ahí te voy Ahí te voy Aquí Con mucho cuidado No me lo llevé No me lo Hoy sí me lo llevé Con el remolque de atrás Lo siento Lo siento Pude destruyendo Los animalitos La fauna Todo Dale 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 Perfecto Excelente Me encanta Me encanta esto Es súper divertido Y más porque Te pones como tenso Dices Va a subir No va a subir De seguro Ahorita se le va a regresar Algar la camioneta Hacia atrás Y va a explotar No Tranquilos Tranquilos Va bastante bien Soy profesional en esto Aunque nunca haya manejado Offroad Pero Vamos a tratar De hacerlo profesional Vean esto Vean esto No 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 Esto Ni siquiera Un experto Bueno Sí Nosotros somos Novatos En este tema Me imagino Que algunos de ustedes Si son menores de edad Lo tienen 18 Ya son más grandes Algunos de sus papás Ha de practicar Este tipo de deporte En Razer O Offroad O No sé Eventos de Ese nivel Porque Somos bastantes En el canal Entonces me imagino Uno que otro Se va a dedicar A ese tipo de cosas Dale 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 Si se puede Si se puede Ahí va Ahí va Creo que Brinca bastante Brinca bastante Ese es el problema Derechito Derechito Por aquí Ok Excelente Perfecto Perfecto Muy bien Me agrada Me agrada Sigamos Sigamos Ya estamos muy 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 arriba Vean todo lo que hemos recorrido Oh wow Que bonito se ve Que bien se ve esto Y en ningún momento Ha patinado la camioneta No le hemos metido Nitro Ni modificaciones Nada Esta default Simplemente las modificaciones A lo que me refiero Es en motor Pero lo demás Obviamente Si está súper modificada En llantas Suspensión Todo Todo está súper bien Súper correcto Es que amigos Estoy emocionado De esto Que Es tan fácil Subir con una jeep Y aparte Remolcando Pero ahora Creo que Lo difícil Va a ser Bajarla ¿Saben? Va a ser bajar Sin que se vayan Para un lado Y todo esto Ahora estoy buscando Un lugar donde Maniobrar Para acomodarme O también puedo bajar Por aquí ¿Saben? Pero no es tan peligroso Como el monte Chilar Entonces Creo que me va a dar Reversa Un poquito Luego para acá Luego para acá Luego para acá A ver Creo que si quepo Si quepo Si quepo Si quepo Ok ok Perfecto Perfecto Está siendo de noche Está siendo de noche Tenemos que bajar Antes a dejar Estas lanchas Y si tienen más ideas Ustedes Claramente Déjenmelas aquí En los comentarios Ya saben que su opinión Es súper importante En este canal Gracias a ustedes Hemos hecho Bastantes videos divertidos Bastantes videos Entretenidos En esto Vean esto Vamos a bajar Tranquilamente Uy 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 Vean hasta cuando freno Responde el remolque Vean esto Si me echo de reversa Se prende la luz de reversa Pero si freno Normalmente se prende Wow Súper súper eh Voy bajando Con puro freno de mano Vean Este es el freno de mano Ok Para los que juegan En computadora Claramente Creo que ya se la saben Que es eh Con el La barra espaciadora Perdón si no hablo mucho Pero es que voy concentrado Porque no quiero Perder el control del vehículo Y salir volando Así de un lado Ay cuidado 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 Ok perfecto Perfecto Voy con pura viada Voy con pura viada En algunas partes Obviamente tengo que acelerar Un poco Está haciendo de noche Entonces Uy Uy casi Vean eso Vean eso No manches Hasta allá va la La acera A ver Hay que prender las luces Vean eso Se ve súper increíble Ahí está Bien Perfecto Perfecto Ok Sigamos bajando Sigamos bajando Con mucha tranquilidad Despacio No hay prisa No importa que se haga Un video de 6 horas Tratando de bajar En Montechila No pasa nada Pero el chiste Es hacer varias cosas Con esta camioneta Porque la verdad Me encanta Está súper divertida Su vueltita Puro freno de mano Obviamente Acelero un poco Nada más Vean esto Vean esto Derrapa Derrapa un poco Pero Ni siquiera le causa trabajo Ni siquiera Lo estresa El trabajo Esto Está súper bien Muy divertido Muy divertido Con cuidado Uy Me imagino Ahora los camioneros Amigos Esos profesionales Que viajan Los choferes Cuando traen cargas Muy grandes Imagínense el estrés De que no pase nada Y yo aquí Estresado Por dos lanchitas Dos motos acuáticas Pero vamos Vamos Si se puede Si se puede Más despacio Más despacio Creo que estamos agarrando Velocidad aquí Frenando un poco Frenando Vean Es el freno de mano Uy Me equivoqué Me equivoqué El lugar No pasó nada Está la jeep Completamente bien Cuidado animal Cuidado Cuidado Prendemos las luces Porque se apagaron Ah ok Si me dañaron las luces Vean esto A ver Dejenlo arreglo O no Mejor ya cuando baje Porque Hay que ver Como queda Después de un día De trabajo duro De offroar Y si Se nos hizo de noche Subimos y bajamos En un día Otro animal No 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 Me voy a volcar Me voy a volcar Cuidado 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 Perdí el control Perdí el control Ay 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 Recupero Recupero Muy bien Muy bien Muy bien Casi 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 No No Estamos bajando Muy rápido Estamos bajando Muy rápido Se viene otro brinco Se viene otro brinco Ah Ah No 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 Ok Ok Controlamos Tranquilamente Despacio Despacio Oh amigos Esto no pudo haber salido Mejor Ah No 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 Oh 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 No No Controlo Controlo Ok Ok Perfecto Perfecto Oh Excelente Esperen Déjenme hacerlo de día Para que vean Cómo se ve Perfecto amigos Ya lo hice de día Miren Aquí está la camioneta Quedó un poquito Salpicada Vean estas llantas Wow Súper increíbles Especialmente para offroar Los Los faros LED Una barra arriba Dos pedazos Aquí No sé cómo se le llama Cubos Aquí otros dos Este gancho Los focos Los ojos Como no sé cómo ustedes Le quieran decir Está súper bien modificada Las suspensiones Suspension Fox Ya saben ustedes Muy muy padre Wow Me encanta Aquí las lanchitas Miren Todo bien Ninguna se destruyó Nada por el estilo Excelente Excelente Oh Se nos abrió el vidrio Nada más Ok Se nos abrió el vidrio Pero no pasa nada Y por dentro La camioneta es así Miren Ok Tenemos aquí Pues datos importantes El techo Cosas Vean Está sucia Está sucia Aquí el estéreo Las bocinas Todo Lo hice un poquito De noche Para que vean esto Vean la modificación Que tiene la camioneta Wow La barra LED Todo se ve súper bien A ver Vamos en Oh No había visto Este detallito Miren Ok No veo absolutamente nada Ahorita lo que nos dirigimos Es otra ubicación Muy cortito de aquí Que es otra ruta Que me encanta mucho Que tiene ríos Y todo Entonces vamos a ir A verla A ver qué tal Miren vamos a bajar por aquí Muy extremo esto Muy extremo A ver cómo trabaja la Jeep La suspensión de la Jeep Está muy empinado Está muy empinado Ahí sale bien Salió Oh wow Salió perfecto Muy bien Muy bien Muy bien Eso es lo que me gusta De esto De este Trabajo Offroar Y si amigos Cada que hago un video Es como si estuviéramos Trabajando realmente De eso La verdad está súper genial Te enfocas muy bien En hacerlo En que te salga bien Eso es lo que me gusta De estos videos Y yo pienso que también Muchos por eso lo apoyan Por eso les gusta Aparte de que es GTA V Está muy padre Miren ahí va un Razer Se trae camuflaje Trae camuflaje y todo Vamos a dejarlas en un río Estas lanchitas Para luego que queramos Venir de verano Algo así No wow Amigos Estoy enamorado De estas camionetas De la Jeep Simplemente me encantan Igual las Ford Raptor Esas también Uh amigos Esas Entre mis listas Bueno Entre mis deseos Está una Jeep Y una Ford Raptor En primer lugar La Raptor Y luego la Jeep Pero pues no Todo a su tiempo Todo a su debido tiempo Aquí nos metemos Créanme Que si algún día Me llego a comprar Un vehículo De estos Les haré Bastantes videos Muchos videos Hay gente Hay gente Que tiene canales De simplemente Subir su auto Y yo los veo Es súper increíble Es súper divertido Vean Ya llegamos aquí Si creo que es esta Creo que es esta La ruta Si es esta Ok Pues vamos a darle Vamos a darle Vamos a bajar ya Las lanchitas al río Bueno Aquí bajamos Sin problema Sin problema Empieza a ver el agua Perfecto Excelente Ok Aquí Y casi ya Pues esto ya se mete Al mar En sí A ver Por aquí Derechito Derechito Bien 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 Me subo De reversa De reversa Uh Uh Perfecto Ahora El problema Aquí El problema Es como Las Desconecto Como las quito Del 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 remorque Si no me puedo subir A ver Voy a ver si le pego Aquí Si se cae No Pero Debe haber un botón especial O algo que la suelte Perfecto amigos Ya las dejé ahí estacionadas Vean esto Ahora si Vámonos Vámonos Tranquilamente Vamos a hacer Un sendero Rápido Una ruta rápida Primero hay que salir De aquí Obviamente Si se puede Si se puede Eh Vean eso Eh Vean eso Ahora si A todo lo que da A todo power Esta camioneta Esta jeep A ver Hacia abajo Obviamente Entonces Y le vamos a pisar a fondo Ahora si todo lo que da Vámonos Perfecto amigos La modifique para este tipo de ocasión Ya le puse una bicicleta Sin techo Y ahora si Vámonos A todo lo que da esta camioneta A ver si es cierto El off road Como funciona Vámonos Vámonos Por las rutas mas dificiles Supuestamente Estas son dificiles Pero yo las veo muy simples Yo las veo muy sencillas Aunque se viene aquí lo chido Miren Esta ruta Por aquí Esto si es difícil Esto si esta complicado Tenemos que ser Expertos manejando Oh vean Oh wow Estaria super padre Un video De GTA V vida real En bicicleta de montaña Bajando senderos Imagínense Ok Que no pegue De reverso un poquito Mas Nos emparejamos Ok perfecto Si subimos Vean esto Esta es la complejidad Que yo les digo Vamos Vamos Esta quemando llanta Esta quemando llanta Ok ok Que no se volte Que no se volte Este sendero esta muy pequeño Subimos nuevamente Con mucho cuidado Derechito Derechito Muy bien Muy bien Perfecto Perfecto Excelente Excelente Esto salio Mas bien De lo que yo esperaba Salió super perfecto Me encantó este video La verdad Estuvo Super genial Super divertido La verdad Me divertí mucho Haciéndolo Ya que Te pones así como A pensar Si cruzo Si paso Si lo voy a lograr La verdad Esta super Emocionante Y bueno amigos Espero que les haya gustado Mucho este video Si fue así Ya saben Suscríbanse Compártanlo en todas Sus redes sociales Si son nuevos Créense una cuenta Si no tienen una Y vámonos Como si nada Como si nada Ven eso No me voy a volcar Me voy a volcar Y ahora si amigos Nos vemos Hasta la próxima No olviden dejar un gran like Un comentario Y compartirlo en todas Sus redes sociales Chao Chau 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 ¡Suscríbete!